Música Hola, soy Teren Imperator Osamoda, nivel 200 del gremio Tarsour del servidor alma Acabo de entrar por primera vez después de la actualización 2.19 Y se ha desbloqueado el logro Turismo Invernal Que consistía en terminar al menos una vez la misión Vacaciones en el Hielo La recompensa 154.000 puntos de experiencia, 1.678 camas y un puntito de logro Seguimos investigando la Isla de Frigos Hasta luego